Súper buena Miren eso Miren eso Esto si pesa unos 30 o 40 libros Pero una primera y otra después Miren esto 26 no Ariel Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal Pues aquí estoy en un día más de pesca Con Ariel Un saludito, que tenga una picadita aquí Así que deseenos todos a este mundo Que podemos agarrar para ustedes Así luce este lugar Estamos pescando con camarones vivos ¿Te lo arrancaron? Esto es lo que queda del camarón Porque me lo llevaron Vengo Vamos a buscar otro No tan grande Pero tampoco tan chiquito Empecemos a ver amigos Grábame Vamos a poner este aquí Sigamos con este otro Yo tengo tirado tres cañas Una, dos, tres Y Ariel También con tres cañas por allá Ahí tengo una picada amigos Ahí está Bueno Ariel Muy bueno amigos Ariel ¿Esto es un rojo o un black bueno? Ahí tenemos a la pegada Dice que es un rojo o un black bueno Está bueno Está bueno Sí, ya se enteró ya de que está enganchado ya Ya se enteró ¿Esto es un rojo o un black bueno? Oh No, no, si mira cómo Con un camarón vivo Camarón vivo, señor Para mí esto es un black drone grande Amigo vivo por la cabeza Ok Vamos a ver qué pasa Ahí está trabajando Vamos a ponernos el lado acá Para que el sol Vamos a ver el frente ¿Vos? Ahora bien Sí, está bueno Ahora bien, bien Está muy bueno Ya se enteró ya de que está Está muy bueno En esa también me picaron Ahora Lo vi Ahí viene un bote Hazle señas ahí Ariel Hazle señas ahí Viene un bote amigos Vamos a cañonearlo un poquitico Para que saque para acá Estamos haciéndole Seña al bote Hazle señas ahí Amigos Eso está Muy bueno Eso que está enganchado ahí Para mí Eso es un black drone enorme Buen black drone Sí, para mí Es el black drone más grande Que posiblemente Que yo haya enganchado Ahí Estamos enganchados Ya, ya Esta ya la paso Aquí es un poquito Nada más De paciencia Para que salga Porque en verdad Que está grande Amigos Sí Esto es con calma Señor Esto no es hacerle cañona Ni mucho menos Acuérdense que Todas son Varas ligeras Y carretes muy ligeros El brain O el freno No lo ven Trancar Ariel Recójame esa caña Porfa Porque la veo Que se está Arrastrando para acá No, no Recogerla no Vamos a ver Vamos a ver No No Ok Entonces Dejante Esta cañita está bien Sigue trabajando el pez Porque el pez está por abajo De la cañita Ya 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 lo pasó aquí Ya Ahora Hay que tener cuidado Con la mía De otra vez Vamos a seguir viendo A ver Cómo están Trabajando Su pescado Es la primera picada De hoy Llegamos hace 20 minutos Y tenemos esta picada Ha estado picando Muy bien Pero todavía no había Una buena picada Como hoy Y Ven Ven para que vean Que cogimos aquí Bueno Sí, este está bueno Ese es un animalón Ese es un buen animalón Es un buen animal Amigos Definitivamente Desde que lo enganché Se sintió Miren el aguaje ahí Ahí se le ve Ya veo color Y es un bladrón enorme Es un bladrón enorme Es un bladrón enorme Es enorme Sí Es un bladrón enorme Hasta los pies Ya me tiemblan De estar aquí En las piedras Miren eso Amigos Wow Miren eso Miren qué clase Tremendo animal Sí Tremendo animal Tú lo levantas Ariel Dámelo ahora Ojalá ahí Vamos a cogerlo Dale Ahí está Miren eso Amigos Wow Miren eso Miren eso Miren eso Miren eso Mira para acá Voy 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 Miren eso No puedo con él Eso es nada Por los 30 40 No voy Vamos para allá Cuidado ahí más Bueno no 40 No creo Pero 30 y pico Miren esto Amigos 35 pulgadas Esto debe pesar Unas 20 libras Fácil No más 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 35 pulgadas Amigos Por lo menos 30 libras Miren eso ¿Qué opinan? Ya por esto Solamente ya valió La pena Estar aquí Seguro que sí Pues vamos a soltarlo Amigos Miren eso Vamos a soltar Este animal Coquen ahí Pero Una primera Y otra después Porque si no Wow Vamos a soltarlo Amigos Soltarlo Para el agua Cómo va a ser Cuidado Que las piedras Se resbalan Eso No puede estar pisando Ahí está Un enfoque más Miren Vamos a soltarlo Qué clase animal Ahí se va Ahí se va Ahí se va Yuhuu Yuhuu Bueno amigos Vamos a ponerle Este otro Camarón Grande A ver Si podemos Agarrar Algo más Tírala Uy 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 Ahí salió, ahí sí. ¿Viste algo? Sí, papi. Vamos a ver qué. Es un ladrón, es un ladrón grande también. Enorme. Esta varita es más ligera que la de Alan, señor. Ya ahora sí. Hay que trabajar. ¿Cómo se siente? Se siente pesado, ¿no? Parece que traigo una piedra de cobre. Una piedra de cobre. La campana de la iglesia, entonces. Miren esto, miren esto. Una piedra de cobre. Wow. Recoge, recoge. ¿Qué recoge? Cuando pueda. ¿Recoge? Ya te cojo. Ya te cojo. Esto no es así como así. Si está en coma, puede partir porque tengo una gasa. Tengo que trabajar los pinos. Como siempre. Esto es un battler 4000. Pequeño. Con una línea de 25 libras. Eso debería ser un ladrón, amigos. También enorme. Enorme, enorme. Esto es enorme. Ya Alan cogió uno. Bueno. Pero ya lo verán en el video. Vamos a ver si logramos este, señores. Vamos a ver. Ahí. Ahí yo. No quiere venir. Venga, venga, venga. El que se tiene que enfocar es específicamente para la orilla. Ahí. No quiere salir. Lo quiere. No, yo no te puedo decir que sea más grande que el tuyo. Sí. Porque la barra es más fina. Sí. No, pero está. Pero está también. Está jorocón. Está jorocón. Ahí. Ahí. Ahí está dejándose llevar. Bueno, amigos. El mío midió 35 pulgadas. Vamos a ver este. Este está. Si no está cerca, está igual de grande. Ahí se dejó llevar. Miren, miren. Miren esto. Miren cómo hace la barra. No me deja hacerle nada. Porque es un peso muy fuerte. Se dejó venir para acá. Vamos, Ariel. Suavecito. Sí, sí. Suave y con calma. Suave y con calma. Que por ahí está allá. Pescador que no tenga paciencia. Pescador que no pesca. Así es. Miren, miren. Miren los tiros en el que está dando ese animal. No, no, no. Si está. Está también tremendo. Pero igual. Igual. El que se cansa. Ese que a alguien le gusta. El que le gusta. No puede ser nada. Sí. No, no, no. Eso es un animalón. Este bicho está grande. Si se siente, me lo rezo. Tiene loco, ¿no? Sí, yo lo estoy mirando también ahí. Me preocupa eso. Ya cuando pase para acá. Dentro de ahí. ¿Y viste que suavecito pico a alguien? Suavecito. Pica suavecito, amigos. Miren. ¿Qué pasa? Se ve. No puedo acercar. No se ve. No puedo acercar. No puedo acercar ese nudo que está llanto antiguo. Ya está ahí mismo, amigos. Ya está ahí. Está ahí mismo, así. No. No va a dejar. No va a dejar. Ahí. Volvió a la turma. No va a acercar el nudo. Ven. pero se mira que está ponente cada vez que lo acerco, le doy tres vueltas y me saca de guía esta ya lo vi, enorme, enorme vuelve al agua mira lo que está amigos dale tú este está más grande vamos para allá miren esto miren eso miren eso 33, 34 34, el mío midió 35 amigos carga ese animal ahí, a ver si puede miren eso amigos esto si pesa unos 30, 40 libras que animal que animal el segundo de hoy amigos vamos a darle aire pero está cansado como se siente eso? señores eso era una piedra en el fondo pero una piedra con esa varita, esa varita es muy ligera muy bueno amigos, muy bueno yo creo que tiene otro grandón ahí amigos vamos a ver si no, pero este está para arriba está más claro es un ladrón o otro ladrón de estos o sacó bastante nylon, puede ser un ron un rojito es un rojito señor un rojito así un rojito en medida se ve aquí aparte se está moviendo mucho si verdad? sí, es un rojito y no está dando cabezazo no está dando cabezazo la segunda cabezazo la segunda cabezazo no está dando cabezazo bueno, está dando cabezazo no mucho no mucho ahí va al lado jajaja esta es el crema Vamos a ir Ese es otro black drone Pero pesa Pesa este bichito Pero si, pero viene caminando mucho Mucho Está caminando demasiado para hacer un black drone O es un rojo o una manta raya Una de las dos Bueno, es una manta raya Pero la manta, no sé Puede ser una manta raya Pero ya lo hubieran visto Y la manta la cabecea Ojalá que no sea una manta raya Ya se asomó ahí Ya se asomó Otro black drone Otro black drone Sí, más chiquito pero bueno Pero bueno Corre más parece Mientras más chiquito Corre más Pepe Mira, mira Ahí está Y mira el pájaro detrás, amigos Un pájaro está Que lo quiere coger también Es animalón ¿Qué pasa? Ruma es loco Venga Y vamos a ir eso es bonito amigos, miren eso, miren eso que hermosura 26 pulgadas, 26 y media, 26, otro más, dame la pinza 26, bueno recuerden que la medida te puedes quedar uno mayor de 24 pulgadas pero realmente no nos estamos quedando con ello, lo estamos soltando muy bueno, super, super, bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el video no olviden de suscribirse y denle un like, los quiero amigos un día más de pesca con Ariel, chao, suscríbanse y regálenle un like que eso nos ayuda a continuar con la pesca, nos vemos